El artista puertorriqueño Anuel A.A. será el cabeza de cartel de la cuarta edición del Reggaeton Beach Festival, que se celebrará los días 13 y 14 de julio en Santa Margalida. En esta cuarta edición se espera que pasen por el festival unas 22.000 personas diarias. Tras el éxito cosechado en la pasada edición, el Reggaeton Beach Festival aterriza de nuevo en Mallorca. Por el escenario de esta cuarta edición del Festival de Reggaeton pasarán artistas de primer nivel de este género urbano, encabezados por el puertorriqueño Anuel A.A. Pero los asistentes también podrán disfrutar de la música de María Becerra, Psycho, El Alfa o Tiny, entre otros. El primer cabeza de cartel de este año del evento RBF Mallorca será Anuel A, uno de los artistas más importantes a nivel mundial actualmente de género urbano. Es uno de los artistas que más nos demandan los jóvenes que traigamos y después de muchos meses de trabajo hemos conseguido que esté con nosotros esta edición de Mallorca. Ahora actualmente tenemos ya confirmadas a María Becerra, tenemos confirmado a El Alfa, tenemos confirmado a Tiny, a Psycho, que es un artista nacional que está rompiendo fronteras. Tenemos ya un elenco de artistas confirmados, son las primeras confirmaciones, este es el primer headliner que se confirma. Estos son por el momento algunos de los artistas confirmados, pero en las próximas semanas se irán desvelando nuevos nombres hasta completar el cartel de esta edición, formado por más de una docena de artistas. Asimismo, con el objetivo de seguir mejorando la experiencia del público asistente, la organización incorporará césped artificial, más zonas de aparcamiento, zonas de refresco y más zonas de actividades y descanso, entre otros. Una nueva zona gastronómica donde habrá una zona de descanso para que la gente pueda descansar y pueda tomar refrigerio y demás. Y una nueva zona de actividades con nuevas experiencias y nuevas sorpresas que el usuario se va a encontrar a llegar. Este año hemos primado mucho lo que es el refresco y el calor. También habrá una zona de arcos donde habrá una nebulización de agua para que la gente pueda pasar durante el día, poder refrescarse y poder disfrutar de lo que es el evento en un ambiente fresco. Asimismo, en el Reggaeton Beach Festival también habrá espacio para 10 artistas de las islas que se unirán a la gira que pasará por 12 deudades españolas. Las entradas ya están a la venta con precios a partir de los 80 euros. Las ventas van a buen ritmo, tanto que ya se han vendido más de 15.000 entradas en la isla.